Desde ya te come campeones, porque Milano no es Milán. ¡HITALIA ES MILAN! Tenemos lo que fue la investigación más a fondo de la Gacheta de los Sport sobre el tema de la Federación Italiana de Fútbol, que está con ese persecutor que está siguiendo a Milán y sus documentos que tienen que ver con el tema de la investigación de la venta del Milán de Elliot Arredbeer en el 2022. Y pues bueno, sigue esto en camino, se sigue investigando y tenemos la Gacheta que sigue mostrando información sobre el tema. Lo que sí les puedo informar sobre el tema, gente, curiosísimo, es que prácticamente el tipo que está investigando el tema es de nombre Viola y pues ¿a quién creen que el señor este sigue o es fan o es tifoso? Claro que sí, es el Inter de Milano, o sea, bueno, obviamente un poco gracioso también, justa la casualidad. Y a ver, gente, me parece que bueno, la verdad que yo creo que quien ha un poco estado dentro del calcio italiano sabe muy bien cómo se mueve y que realmente todo es muy criticable en la gestión. O sea, lo que tiene la Premier League, lo limpia, lo pulque a creer, para mí que la Serie A nunca lo ha tenido o ha tenido siempre muchos problemas para hacerlo. Ya que bueno, obviamente si comenzamos con lo más grave, desde Cachopolis para abajo. Y pues bueno, creo que nunca va a haber, o a lo mejor no por ahora, lo hemos tenido, una total, digamos que gestión limpia y correcta. Ya que pues siempre pasan cosas raras y probablemente nunca dejen de pasar. Así que bueno, una de estas más que seguramente esperemos que acabe en nada. Ya que pues por lo que parece, Milán no ha cumplido nada de errado en los últimos tiempos. Tenemos también algo bastante raro, tenemos un clima complicado en Turquía porque el equipo de Radegrunic está un poco metido en problemas. El Fenerbahce, ya que pues el equipo está pensando retirar de la competición. Ya que pues hubo una super pelea en el campo el día domingo. Y pues bueno, hay mucha polémica ahora mismo en Turquía. Y comentó también el presidente del Fenerbahce que no hay puesto para el Fenerbahce en este campeonato. Y si es necesario, tendremos que retroceder a segunda división. Lo peor es que, pues bueno, en la cláusula de compra de Krunic, la única cláusula que había es que si el jugador pues retrocede con el equipo, no se activaría. O sea que Krunic volvería al Milan. Y bueno, la verdad que es una casualidad. Una cosa que está pasando que puede ser realmente que es muy grave. Así que esperemos que no se dé. Lo dudo, la verdad que el Fenerbahce baje de la liga o que lo hagan descender. Pero bueno, así que, pues bueno, se da justa la casualidad que en el contrato de Krunic está descrita esa cláusula. Y pues bueno, esperemos que no. Esperemos que se quede también porque luego buscarle mercado a gente sería otro drama. Y ya era un problema que como que nos hemos quitado de encima este pasado enero. Y ojalá que se quede así. También el juez deportivo comentó que, pues dieron información de que la descalificación de Teo ha sido por comportamiento no dentro del regulamiento o de las reglas debidas dentro del campo. O que tiene que decir un jugador. Y bueno, realmente que una payasada, sobre todo me parece una estupidez gente en el fútbol. Que hay cosas que se cambian y otras que no. Como por ejemplo, para mí el tema amarillas o rojas, si están mal dadas deberían quitarse como en este caso. Y más bien hasta lo avalan. O sea, creo que esperemos que en los próximos partidos de celebraciones, cuando veamos una así de Di Marco, que ahorita también la hace. Pues que lo expulsen porque al final, pues hay una conducta que no es parte del reglamento. Lo mismo que también quitarse la camiseta. Son un montón de cosas que aún quedan en el fútbol bastante obsoletas y estúpidas. Que no aportan nada y que seguramente deberían cambiar junto como se ha hecho ya con el VAR o con otro tipo de cosas. Tenemos también un dato que nos da Sky Sport. Y es que tenemos los goles en comparación con los que ha metido en otras temporadas Christian Pulisic. Y es que en la actual lleva 12 goles, que es su mejor temporada en cuanto a goles que ha hecho en su carrera desde que es un jugador profesional. Y es su récord con 12 goles hasta ahora. En las anteriores a este momento de la temporada, llevaba 1 en el Chelsea, en la pasada en la 21-22-6, en la anterior 2, en la anterior a esas 6. Luego ya en el Dortmund tuvo 3, 4 y 3 en esos momentos de las temporadas respectivas. Así que bueno, está volando Pulisic gente. Otro más que bancamos aquí muchos, entre ellos yo, en su llegada al Milan. Lo llamaban quemado, lo llamaban vendehumo. Inclusive veo a gente todavía que lo critica, gente, que me parece una cosa sin sentido. Un tipo de 20 millones está metiendo 20 goles y asistencias por el momento. Es realmente que es una ganga y pues esperemos que la gente se suba al carro. Porque realmente que no sé qué más tiene que hacer Pulisic para convencer a todo el mundo. Ya que ha sido evidentemente el extremo derecho con más rendimiento de la serie hasta ahora. También es oficial, hace pocos minutos se ha confirmado el torneo que el Milan va a realizar en Estados Unidos. Que se va a dar como el tema pues de la pretemporada. El Milan va a jugar el Soccer Champions de 2024. O 2024. Donde comenzará el 27 de julio. Jugando contra el Manchester City de Pep Guardiola en New York. En el estadio histórico y también icónico de los Yankees. El 31 de 2024 también obviamente va a jugar contra el Real Madrid de Vinicius en el Soldier Field de Chicago. Y el 6 de agosto jugaremos contra el Barcelona de Yamin Yamal en la mágica atmósfera del Bank Stadium de Vilmora. Y que está obviamente educado en Maryland. Y bueno, esperemos que sea una buena pretemporada. Tres cruces realmente de mucho nivel con de los mejores equipos del mundo. Y pues bueno, también ya un poco hallarón más gente de veranito, de que falta poco, de pretemporada. De sobre todo mercato y de nueva temporada. Gente que se acabe esta, ojalá que se acabe de la mejor manera con la Europa League. Ojalá, pero realmente ya tengo ganas de un poco resetear el cassette. Y comenzar todo de una vez con ojalá gente al cargo del equipo más capacitada. Tenemos también la información que filtra, como siempre, Furi Headlines. Sobre la nueva camiseta del Milan y las tres que usaremos la temporada que viene. La filtra en modo FIFA, así que no sé dónde habrán sacado esta información. Supongo que será una filtración de FIFA, no tengo ni idea. Y bueno, se ve la del Milan, que es como, volvemos como el más negro con las rojas líneas de siempre. Y también los detalles, las letras, los escudos en doradito. Y la blanca, bien blanquita. Y la tercera sería gris. Y a ver gente, lo que estoy viendo por ahora, me encanta, o sea, saben como soy fan del dorado con los colores del Milan. Y la verdad es que me parece que está preciosa, ojalá que sea esa así al final. Y a lo mejor con algún otro detallito más, como a lo mejor campeones de la Europa League. La verdad que me gusta, la verdad que espero que sea así. Y veremos, veremos si al final sale. Creo que el Milan tiene que siempre usar ese color, ese tipo de equipaciones. Ya que la de este año es muy alejado a lo que estamos acostumbrados a vestir. Y para mí, que es sobre todo la principal, se tiene que variar demasiado, ya que es un poco la identidad del club. Es como la cara de una persona. Es lo que hace demostrar el, digamos, sentimiento y lo que significa y lo que es este club. También tenemos las respuestas del Milan, de apoyo hacia Juan Jesús, jugador del Napoli. Que pues sufrió un ataque de racismo contra a Zerbi y pusieron en un comentario en su perfil que estamos a tu lado. Juan, el racismo se combate juntos. Y bueno, a mí me parece que es todo bonito y que obviamente el Milan siempre es un equipo a nivel de polémica. Es muy correcto, pero gente, o sea, me parece que la serie es una vergüenza. O sea, esto ya lleva pasando, gente, desde mira, desde que yo tengo memoria, así que me recuerdo las cosas. Desde Balotelli mínimo, en ese 2013-2014. Por lo cual, es algo que aquí siempre ha pasado y pasará hasta que aquí no se haga algo bien. O sea, es como que pasa esto, hay pruebas. A lo mejor hasta los ven en las cámaras y no hacen nada. O sea, es que esto es para meter una sanción de 10 partidos y con mano dura, gente, las cosas se resuelven. Yo creo que sobre todo se gestionan muy mal aquí las cosas en el calcho. Y realmente que, bueno, en un tema que sobrepasa el fútbol, que es el tema del racismo, también lo hacen muy mal. O sea, creo que al final esperemos que, bueno, que esto lo pueda mejorar. Porque, obviamente, pues bueno, no creo que se sienta muy lindo este tipo de discriminación. Y sobre todo, pues bueno, ya más allá de quién la hace, con qué camiseta la hizo. Sino de que sean estos individuos castigados por lo que están cometiendo. Que es, obviamente, algo que no está bien. Tenemos también los jugadores que tienen que cuidarse de una próxima amarilla para la próxima jornada. Los cuales son Musa y Loftuschi. Que si bien otras amarillas serán baja en el próximo partido del Milan. Y que jugaremos contra la Frentina. Y que no estará, pues justamente como ya lo sabemos, este Hernández por esa amarilla que llegó a las 5 y los hace acumular. O sea, que también, pues bueno, al final tampoco parece tan grave lo de Teo. Porque, pues así estamos seguros de que estará, por ejemplo, en el Derby. Que, obviamente, sin Teo es más complicado. También tuvimos el entrenamiento del Milan que no se dio el día de hoy. Porque se le ha dado descanso a los que no han sido convocados. Como, por ejemplo, el mismísimo Loftuschi. El mismo Musa. Tomori. Bueno, perdón. Musa sí que estuvo. Perdón. Tomori sí que no fue convocado. A lo mejor un Gambia. Calabria. Esto sí que se agarró en el Milanelo. Y bueno, han tenido un día libre. Lo que ahora está bien. Yo creo que la verdad, gente, ya pensándolo bien, creo que a los jugadores, o sea, les debe gustar hasta no ser convocados. Porque tienes como dos semanitas ahí más o menos, un poco menos de descanso, de un poco de, inclusive de vacaciones, ¿no? Así que la verdad que, pues bueno, obviamente, está bueno las llamadas para los mundiales, para las eliminatorias. Pero no sea amistoso. Si ya has jugado bastante con tu país o si no vas a jugar porque eres banca, bueno, a lo mejor no es tan divertido. No lo sé. Igualmente, pues bueno, creo que también tiene un lado positivo. Y, pues bueno, los que están convocados como Pulisic, Leao, entre otros. Ahora que les vaya muy bien y que todos lleguen bien sanitos. Tenemos también lo último que es lo más importante que acaba de seguir hace escasos minutos. Y es que, pues va a pasar algo raro. Y es que el Milan contra el Inter se va a cambiar del domingo a el lunes 22 de abril. Mañana, al parecer, va a llegar el comunicado oficial. Como sabemos, esto se hace de forma extraña porque, de lo más, siempre los dervijos, los partidos grandes son los domingos. Pero, como sabemos que el Milan juega justamente antes de ese partido contra la Roma, la Europa League, el jueves. Pues, obviamente, menos de tres días de descanso es un poco exagerado para, pues, enfrentar dos encuentros de máximo nivel. Por eso, pues, se va a pasar al lunes, ya que el Inter tampoco tiene encuentros la semana después de esa. Y también el Milan tampoco. Así que, al final, pues bueno, creo que ojalá se pueda confirmar esto porque creo que nos cae muy bien, obviamente, un día más de descanso. También porque son dos partidos importantísimos. La Roma, obviamente, por nuestro camino en la Europa League. Y el Inter porque, bueno, obviamente, si llegan campeones, inclusive como lleguen, lleguen como lleguen. Por lo menos hay que no perder gente ese partido un poco, en verdad. No es que me dé igual, es un derbi, pero espero que, por lo menos, no se pierda. Porque ya hemos perdido demasiados derbis y que, por lo menos, se dé la cara. Y, simplemente, pues bueno, que sea un día, inclusive, en verdad, también ganar, cambia poco. Por lo cual, que, simplemente, no perdamos y ya está bien. Y que, bueno, es un partido que, sobre todo, podamos jugarlo medianamente con buen nivel y con buenas piernas. Ya que, seguramente, contra la Roma nos dejemos mucho de lo que tengamos de energía para ese partido. Y vamos con los saludos, señores. Un saludo para Joaquín Marote. Uy, casi se llama Marota. Para Andrés Castañeda. Para Gonzalo Decocio. Para David Ricardo. Para Breiner Alexander. Para Jonathan González. Y para Gian Milan. Un saludo para todos ustedes. Y, si quieres, como siempre salen aquí en el canal, siguen en mi Instagram, que es Pipo York. Y, bueno, gente, la verdad que, un poco aburrido, gente. Me da un poco de fastidio en las parones de selecciones. También porque son parones de selecciones un poco inútiles de amistosos y tal. O sea, no son ni siquiera eliminatorias. Por lo cual, un poco aburrido. O sea, si viene un Italia y Venezuela, que, bueno, va a estar directivamente, lo voy a ver. Porque son los dos países que tengo en mi ADN. Así que, al final, pues, lo voy a ver porque, pues, son los dos que apoyo. Pero, en verdad, no sé, un poco aburrido. Aparte, son muy largos. Como que se corta medio mes para los partidos de los clubes. Que estamos en un momento importante de la temporada. Porque se definen las ligas. Van pasando las rondas de la Europa League y de la Champions. Así que, pues, un poco fastidioso. Pero, bueno, gente. Es lo que hay. Es lo que hay. Aparte del fútbol. Y poco más, pues, muchos. Ojalá es que salgan noticias así locas. Como hemos tenido en los otros parones. Como aquella vez de lo de Tonal y las apuestas. Después de lo del otro, que no sé qué. Que siempre hayan, pues, polémicas locas. Veríamos a ver qué sale estos días. Como siempre sale algo. Pues, o si no hay. Solo inventa la prensa. Y, pues, poco más gente. Se les quiere mucho. Como siempre aquí. Nos vemos en un nuevo video, señores. En vivo. Yo. Yo como te lo digo. Te lo dice mi amigo. Vivo yo. Aquí con mucho estilo.